El colmo de la ridiculez, el Frena le responde a AMLO y su líder golpista anuncia que tomaría dependencias federales. En un comunicado compartido a través de su cuenta de Twitter, el Frente Nacional anti AMLO, Frena, aseguró que el presidente está asustado, acorralado, ya no sabe qué hacer y por ello se contradice cada vez con más frecuencia. El pueblo le demostró este sábado que no lo quiere y eso para su ego es fatal. El Frente Nacional anti AMLO, Frena, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su dicho de que en caso de que haya una manifestación de más de 100 mil participantes y una baja de apoyo en las encuestas, dejaría el cargo. A través de un comunicado fantasioso, el Frena detalló que hubo quienes le creyeron, aunque muchos pensaron que solo sería un acto más de provocación, de aquellos que siempre marcaron su estilo político irreverente. La oposición del gobierno actual informó que en la manifestación del sábado 3 de octubre tuvo un saldo absolutamente positivo, valieron la pena los esfuerzos. Comentaron y continuaron con su fantasía. Ahora, tan solo seis meses después de su surgimiento y a pesar de tener a casi toda la prensa amordazada por el gobierno federal, todo el mundo sabe en México quién es Frena y nuestro crecimiento es exponencial. Dijeron, el presidente Andrés Manuel López Obrador está asustado, acorralado, ya no sabe qué hacer y por ello se contradice cada vez con más frecuencia. El pueblo le demostró este sábado que no lo quiere y eso para su ego es fatal, consideraron los de ese movimiento. El Frena insistió en que el terror de López va más allá, pues su poder real va en estrepitosa caída y el país se le está desmoronando. A pesar de tener el micrófono abierto con ecos infinitos, no pudo juntar dos millones de votos para enjuiciar a los expresidentes. Al parecer, el Frena en sus fantasías no notó que fueron más de 2.7 millones. Mientras tanto, la economía nacional se desploma, continúan con sus falacias, crece el desempleo y se cierran empresas, la violencia e inseguridad se incrementa en nuestro país, los contagios y las muertes por la pandemia no se detienen, las mujeres están cada vez más inconformes y el prestigio y la confianza internacional en México se demuele. Aseveraron. Finalmente el Frena puntualizó que el circo es cada vez más insuficiente para sostener a un gobierno que parece tener los días contados y culminan con la siguiente fantasía y no tardará en verse como la única posibilidad de solución para los problemas que aquejan a nuestro querido México. Concluyeron. Por otro lado, el golpismo del Frena continúa, pues Gilberto Lozano amenaza con tomar las dependencias federales de todo el país. Tras fallar nuevamente en sus manifestaciones, ahora el líder del Frente Nacional, Anti-AMLO, amenaza con tomar las dependencias de todo el país. Esto fue anunciado este lunes por el golpista Gilberto Lozano, líder de la agrupación, en entrevista para el Reforma. Este señor Andrés Manuel López Obrador simplemente va a estarse defendiendo, ahí escondiéndose, y es bastante probable que sí llegue a ocurrir, que no puedan entrar los empleados públicos, dijo al diario Conservador. Especializado en noticias falsas y golpeteo en contra de la Cuarta Transformación. Gilberto Lozano ha escalado una amenaza más contra el gobierno del presidente López Obrador. Cabe recordar que estas manifestaciones, aunque poco concurridas, han ido con un escaso aumento. La organización Anti-AMLO inició con manifestaciones en carros por algunos estados del país, ahora con su plantón de tiendas de campaña vacías en el Zócalo Capitalino. Sin embargo, este sábado fue uno de los días en el cual se exhibió su fracaso, pues pretendían juntar en la plancha a más de 100 mil personas para pedir la renuncia del presidente López Obrador. A pesar de que aseguraron que sobrepasaron la meta, en redes sociales se pudo constatar que hicieron trampa, además presumieron imágenes de eventos del propio López Obrador. Y a duras penas lograron juntar 5 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales. Así lo reveló ArrobaSinLíneaMX en Twitter. Solo en México, la oposición presume que reúne a más de 100 mil personas para pedir la renuncia de un presidente, usando las imágenes de la toma de posesión de ese presidente. Plop. De esos balazos en el pie. Durante el acto de protestas del sábado, los simpatizantes de la asociación ultraderechista retiraron las vallas que dividía el zócalo e instalaron más casas de campaña vacías. Las fotos lo demostraron. Gilberto Lozano dijo al Reforma que de llevarse a cabo estas acciones, estas se darían el 12 de octubre. Así lo externó en su cuenta de Twitter, arroba Gilberto Lozano. G. Una rata traidora no se va a ir fácil. Vamos a la siguiente etapa este octubre 12. Ocupa edificios federales. Amenaza en Twitter. Los integrantes del Frena ocupan parte del zócalo, sitio al que llegaron el 23 de septiembre. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los miembros del Frena deberán quedarse más tiempo en el plantón que mantienen debido a que la revocación de mandato se llevará a cabo hasta el 2022. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.